Bueno, y si hay algo que nos caracteriza y que verdaderamente es un gusto grande poder hacerlo, es poder contarle a todos los mendocinos y mendocinas lo que hacen nuestros artistas, su trabajo, sea cual sea, ¿no es cierto?, la rama del arte donde, bueno, ellos realicen su actividad. Y ahora es un gusto poder presentar a cada uno de ustedes a Iné, que es una escritora que verdaderamente está haciendo un trabajo increíble con su trabajo, mirá el nombre, ¿no?, perdón por ser virtuosa, haya presentado tres tomos sobre este trabajo y qué mejor que ella nos cuente absolutamente todo y es un gusto saludar a esta gran artista escritora que tenemos en nuestra provincia, que es a Iné, y es un gusto saludarla. ¿Cómo te va, Iné? Buen día. Hola, Eduardo, buen día a todos los oyentes de FM Libre. Un placer nuevamente que me hayas convocado. No, por favor, el placer y el gusto de verdad es nuestro, Aine. Bueno, contanos, a ver, vamos a ir un poquito por parte en lo que tiene que ver esta nota, ¿no? Contanos este trabajo, perdón por ser virtuosa. Contanos de qué se trata, por favor. Bueno, esta es una investigación novelada en tres tomos sobre la vida de Felicitas Guerrero de Álzaga, que fue una joven que en el Buenos Aires colonial vivió uno de los dramas pasionales más trascendentes en el siglo XIX en Buenos Aires, en Argentina. Y esta joven, que llamó la atención desde muy pequeña por su belleza, fue utilizada por su padre, don Carlos Guerrero, un español muy ambicioso, para capturar una de las fortunas más importantes de la Argentina, la que perteneció a don Martín de Álzaga. Y en aquella época, recordémosle a la audiencia, que el promedio de vida del ser humano era muy joven, el promedio de vida era aproximadamente 40 años. Entonces, para ella, que tenía 16, cuando la obligaron a casarse con un hombre que tenía 32 años más que ella, era casarse con un viejo en ese momento, porque la gente moría muy joven. Bueno, si bien los matrimonios arreglados eran comunes en aquella época, ella nunca se resignó a haber truncado sus sueños. Y más allá de que se tuvo que casar con este hombre, porque no había opción en aquel momento, la mujer no tenía ningún tipo de derechos, ni siquiera civiles. Y ella trató, dentro del matrimonio con Álzaga, de crear motivos en su vida por los cuales se sintiera útil a la sociedad. Y uno de ellos fue prestar ayuda a los... Este señor tenía estancias en la provincia de Buenos Aires. Era dueño de los llamados, que en aquella época se llamaban Pagos del Tuyú. Eran tierras que a los Álzaga se las asignó Rosas por distribución de... Se distribuían las tierras a los que después se llamaron terratenientes. El papá de Martín fue jefe de los ejércitos de Rosas, uno de los. Y él, a él le asignó tierras rosas y en ese momento se llamaron los Pagos del Tuyú. Hoy son los actuales partidos de Castelli, Madariaga, Lezama, Pinamar y el Partido de la Costa. Pequeño territorio. Pequeño territorio, sí. Son aproximadamente 70.000 hectáreas. Y bueno, cuando ella se casa con él, se convierte en el centro de una lucha de poder, no sólo por su belleza y el dinero, sino porque se esperaba que él muriera y que ella heredara. Y fue así, en un proceso sucesorio muy oscuro, porque cuando muere Álzaga el Código Civil todavía no estaba en vigencia. El Código, la Ley 340, la que nos rigió hasta ahora, hasta 2015, que se modificó. Bueno, él muere un año antes y hay todo un estudio que tuvimos que realizar con mi escribano, el doctor Jorge Lucena, el pasaje de las leyes que regían la colonia, las leyes sobre todo las españolas, las de Alfonso el Sabio, la novísima recopilación de Castilla, porque él tenía hijos naturales, naturales y reconocidos, que con el código fueron equiparados a los hijos dentro del matrimonio, pero antes no, antes no. Entonces, bueno, ahí hay todo unas escenas sumamente cruentas, porque no creo que se hayan resignado tan fácilmente a perder no sólo las tierras, sino el dinero, que había muchísimo dinero en juego. Así que bueno, este trabajo que es tan arduo y extenso, que comencé en el año 2005, cuando llegó la historia de Felicitas a mí a través de un artículo que salió en nuestro diario Los Andes, me ha llevado mucho tiempo, no sólo por los estudios que he tenido que realizar, históricos, ganaderos, sociales del papel de la mujer en aquella época, sino que también me contacté con descendientes, que me dieron su valioso aporte, y con el tiempo he viajado a las locaciones, he entrevistado a lugareños, a historiadores, porque la gente, vos vas a esos lugares y Felicitas es como te dicen ellos, es como mi hermana, mi tía, mi mamá, ¿me entiendes? Es una más, es una más. Sí, es una más de ellos. Claro, claro. Eran las tierras de ellas, ¿viste? Así que, sí. Sí, 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 sí. A ver, el nombre es fundamental en cualquier obra, en cualquier canción, todo. ¿Cómo nace en vos este nombre, Perdón por ser virtuosa? Bueno, cuando yo comencé a investigar sobre ella, si bien había un libro escrito antes, que la destacaba como que era hermosa, a mí me pareció que era algo muy banal recordar a Felicitas sólo por su belleza. Ajá. Y además tiene tantas aristas su vida y su historia, porque ella perteneció a una casta de mujeres de quiebre que se animaron a enfrentar a los patriarcados que existían en aquella época, porque recordémosle a la gente que a 1850, 60, 70, todos los poderes estaban en manos de los hombres. Claro. Poder político, religioso, militar. Hasta la vida, el hecho de que decían quién se casaba con ella y quién no, ¿viste? Así que todo, todo. Sí, 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 sí. Total. Exacto. Entonces, ella me pareció a mí como una mujer muy interesante, no sólo por tener la valentía y ser una transgresora para su época, totalmente, sino por sentar las bases de una corriente de pensamiento que venía sobre todo de Inglaterra y de Francia, en donde la mujer ya tenía un alto valor de sí misma. Claro. Esa corriente cuando ingresa al río de la plata, cambia la mente de la mujer. Y ellas se dieron cuenta de que no sólo servían para tener hijos, porque en aquel momento, como lo decía Josefina Guerrero, una de las sobrinas nietas de Felicita, que fue la que hizo los mayores aportes en mi obra, existíamos como incubadoras y moríamos pariendo, así decía ella. Sí, 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 sí. Con, bueno, una crudeza total, ¿no? Pero, bueno, a mí la vida de ella me pareció muy interesante desde muchos aspectos. Uno, otro, es que ella, al morir alzada, se transforma en una de las primeras administradoras de tierras en la Argentina. Sí, sí. Y había que ponerse al frente de establecimientos, como por ejemplo La Postrera, que está en la margen del río Salado, en el límite entre Castelo y Lezama, que tuve la oportunidad de que su dueña me recibiera ahora, en febrero pasado, es un lugar soñado, y en aquel momento era el establecimiento productor de lana merino más importante de la Argentina. Mirá vos. Entonces, y era la estancia favorita de Felicita, en donde ella pasaba más tiempo. Allí, y también cuando estaba en vía de su marido, era la estancia favorita de él. Y se llamaba La Postrera porque colindaba con las líneas de protección puestas con el gobierno en defensa contra los nativos, que en aquella época hacían avances en malones y destruían todo a su paso, ¿no? Porque si bien en mi obra yo hago una defensa contra las... una defensa de los pueblos originarios, resaltando sobre todo su sabiduría y sus costumbres, el indio cuando avanzaba contra el blanco iba por todo. Claro, claro. Iba por todo. Incendiaba, mataba, se llevaba ganado, mujeres, niños, elementos, porque admiraba los elementos que usaban los blancos, ¿no? Seguro. Ahora, ya enseguida, sé que estuviste en la Feria del Libro, vamos a hablar un poquito de eso. Quiero que nos abres sobre tu trabajo, pero bueno, ya esta obra literaria tiene tres tomos. Contanos, ¿cómo puede la gente para dar con ellos? ¿Cómo puede encontrarlos? Bueno, la obra se divide en tres tomos. El primero se llama La Subastada, que es la etapa de ella en la que el padre la subasta, como dice su nombre, frente al hombre más rico y poderoso de la Argentina. La segunda se llama Justiciada, que es un periodo muy oscuro, no solo en la vida de ella, sino en la Argentina, con el padecimiento de la pandemia de fiebre amarilla, que hay un paralelismo muy grande con lo que hemos vivido nosotros hace dos años. Sí, sí. Y la guerra del Paraguay, que devastó, no solo a parte de la población de Buenos Aires, sino también en Paraguay. En Paraguay dicen que casi no quedaron hombres producto de esa guerra. Y el último, que es La Renacida, que es la etapa más luminosa de ella, en donde renace a su vida, toma las riendas de su vida, de las estancias, y osa elegir a su segundo marido. O sea, ya no acepta que el padre le imponga nuevamente otro hombre. Bueno, los dos primeros tomos están editados por mí, en forma independiente. Durante unos años los hicimos con mi mamá artesanal, y ahora los hice en unas editoriales, una mendocina y otra de Buenos Aires. Los comercializo por mi cuenta. La gente me puede ubicar en mi Instagram, Aimee y Felicitas Guerrero, se llama el Instagram, muy sencillo. O en mi página, aimee.com.ar Aimee con dos e al comienzo. Y en librerías aquí en Mendoza, Iván Mitze y libros, y en la librería de Acurcio de Cultura. Y bueno, lo de editar es todo un periplo, porque yo en mi ignorancia, antes de comenzar a escribir, pensaba que editar un libro era como uno lo ve en las películas del primer mundo, que vos escribís, una historia, la llevas a una editorial, y si a ellos les interesa, te editan, y si se venden los libros, el escritor gana un porcentaje. No, no, acá hay que poner... No, vos sabés que estaba, obviamente, escuchando atentamente todo lo que estabas contando. Y de pronto, bueno, en tu caso, no es sentarte en un escritorio y escribir, sino que ir a buscar información, llegar al lugar donde estaba, tratar de ubicar a personas que la conocieron, instalarte en el lugar para después poder volcar en estos tres tomos toda la historia certera. Y vemos que requiere mucho tiempo y dinero. Y ahí me quiero detener un poquito, porque es verdaderamente una obra maravillosa, una obra espectacular. Bueno, gracias, Eduardo. No, 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 es así, Aine. Digamos, ¿qué respaldo hay, en tu caso, y obviamente para todos los, tus colegas escritores, o los que estén dedicados al arte, de parte del gobierno, de parte de las instituciones, para decir, che, bueno, nosotros a este esfuerzo lo vamos a acompañar? ¿Cómo es eso, no es cierto, para, hay respaldo, ustedes se sienten acompañados en este aspecto para poder volcar todo su arte, su talento? Bueno, hasta ahora, yo personalmente, voy a hablar por mí, yo no he tenido fortuna, yo me he presentado en varias convocatorias de, por ejemplo, de la EDIUNC, de la Universidad de Cuyo, que yo trabajo allí, en el gobierno de Mendoza, me he presentado en otros certámenes de concursos literarios, en Argentina, en Buenos Aires, en Sudamérica, yo no he tenido fortuna, porque el tema también es que a veces le evitan a personas que tienen acceso a medios, por ejemplo, periodistas, los periodistas tienen una gran ventaja porque toda obra artística, si no se difunde, se muere, Eduardo, ¿entendés? ¿Cuántos artistas quedan en el camino porque no llegan a difundir su trabajo o sabemos que en determinados círculos existen otros artistas que manejan los hilos de ese círculo? Y te cuento, les cuento a la gente algo que a mí me ha pasado. Cuando yo comencé a escribir sobre Felicitas en el 2005, ya había un libro escrito sobre ella de una escritoria de Buenos Aires en el año 95. Cuando se enteró de mí en marzo del 2007, porque un escritor y periodista de Buenos Aires, Daniel Balmaceda, no sé si lo has escuchado nombrar, Daniel comenzó, bueno, Daniel en ese momento era editor de la revista Noticias y comenzó y comenzó a gestar un pequeño compendio por mes de amores turbulentos de la República Argentina. Por ejemplo, Aurelia Vélez con Sarmiento, Felicitas con Enrique Ocampo. Cuando publicó el de Felicitas, esta señora, escritora, lo acusó de que no la había citado a ella en su investigación y él le contestó con una carta al lector que yo tengo en la revista de marzo del 2007, me la obsequió él, le contestó que él había investigado a 11 escritores por la historia de Felicitas y una era yo y que dudaba que alguien fuese a hacer un trabajo tan minucioso como el mío, bla, bla, bla. Bueno, esta mujer se enfureció, no solo comenzó a enviarme correos intimidantes que los tengo guardados y se los envié a mis abogadas, sino que le hizo hacer un contrato a las editoriales donde ella había editado y después continuó editando para que no le editaran a nadie que escribiera sobre Felicitas. ¿Vos podés creer? Ah, ay Dios mío. Cuando Felicitas es una historia que está en el acervo cultural argentino, es como si te dijese, no voy a decirte, no sé, San Martín, porque es mi héroe personal, no te lo voy a comparar con el libertador, pero, número uno, pero, hay cuantas historias ahí en Argentina que han escrito tantos, tantos escritores sobre diferentes personajes, ¿me entendés? Bueno, esta señora a mí me cerró las puertas en Buenos Aires para ediciones en donde yo no tenga que poner dinero, ¿me entendés? entonces el único camino que me quedó fue pagar, los libros me los traje yo a mi casa y yo con mi auto me he ido a Buenos Aires a distribuir, hago yo toda la logística de vendieron, no vendieron, me rinden, ¿me entendés? que eso es un esfuerzo que no te lo puedo describir, no te lo puedo describir, porque además si uno edita pagando, las editoriales vuelven a quedarse con un porcentaje, otro la distribuidora y otro las librerías, y al escritor le regresa un porcentaje ínfimo y pierde el control de los libros, o sea, si los libros no se venden, quedan en las librerías, porque fui a hablar con los libreros y me dijeron no existe una persona que venga de las editoriales y diga que a ver qué libro no se vendió, me lo llevo y los rescato, no existe esa figura, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, es en parte una estafa encubierta. Total. Bueno, ¿sabes? No, no, no se escuchan muchos legisladores, gente que está en el ámbito y demás. ¡Oh! Sería, no, no, en serio, en serio, no, no, pero, 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 ¿sabes qué? está bueno esto porque ojalá entre medio de tantas leyes y que en distintos ámbitos que se mencionan, que se trabajan, que se pueda crear una ley que proteja este derecho de autor, que se pueda crear una ley que respalde a nuestros artistas. Hay derecho de autor, yo he hecho derechos de autor, obviamente, lo que no hay es protección por obras que pertenezcan al acervo cultural del argentino, es más, uno, uno de los motivos por los que me rechazaron acá en Mendoza hace 15 años, que lo tengo escrito, porque la historia no pertenecía a Mendoza y porque yo no era ni escritora ni historiadora, porque es verdad, soy licenciada en sistema de la UTN, mi título nada que ver con lo que yo hago. Está bien, pero esto no lo digo por mí, lo digo por tantos artistas que luchan día a día, día a día y que no tienen oportunidad de vencer este tipo de poderes. Totalmente, 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 por eso te digo, ojalá, bueno, se empiece a trabajar también en esto y se ponga énfasis en defender a nuestros artistas, en defender su trabajo, en apoyarlos, en respaldarlos, hasta financieramente, porque no es poco común, no, bueno, a lo mejor en tu caso la posibilidad te dio de poder llegar hasta los lugares donde te acendió. Y con mucho esfuerzo, y por eso te digo. Con mucho esfuerzo y sacando dinero de otras cosas, sacrificándome en otras cosas para poner en pos de este sueño, porque esto es un sueño, los artistas obramos por corazonadas, ¿me entendés? Por pálpitos. O sea, en los artistas en especial de nuestra provincia, nada mejor que la canción de Lerner, todo a pulmón, ¿viste? que verdaderamente haya, se destinen fondos, bueno, en fin, que se puedan reunir con ustedes y decir qué hace falta, y de ahí más empezar a trabajar en leyes que respalde verdaderamente porque es impresionante. Yo siempre digo que, y si nosotros algo que ponemos énfasis en Mendoza hoy, que está bárbaro cuando vienen, sea cual sea, la actividad artística que realicen artistas de distintos puntos del país, del mundo, donde sea, pero acá no tenemos nada que envidale a nadie, pero hace falta este respaldo. Hay mucho talento en Mendoza, hay muchísimo, mucho talento. Y hace falta este respaldo, no solamente de los que podemos estar en un medio para darlos a conocer, sino que también de leyes, en la economía, a veces se destina tanta plata a cosas que vos decís, che, con lo que hace falta, mira dónde va a parar esta plata. Bueno, que haya este respaldo legal, económico, para que verdaderamente nuestros artistas puedan crecer y desarrollarse y puedan llegar a todo el mundo, ¿no? Como verdaderamente se lo merece. Bueno, yo te súper agradezco, Eduardo, el mensaje, porque además el arte, en mí, y yo lo he visto en muchas personas, es terapéutico. Claro, totalmente, totalmente. Estar abocado a una rama del arte es transformador, es transmutador en todos los sentidos. Y otra cosa, desde la docencia, te lo digo esto, que me he propuesto, es que los chicos vuelvan a leer en un libro en papel. Totalmente. En papel, porque la lectura de pantalla ha provocado la presbicia temprana, a tal punto que el doctor Saldívar inició hace unos años una campaña contra la presbicia temprana, porque se sabe que las pantallas dañan la vista e impiden la recarga de la glándula pineal hipófis. O sea, que volver a los libros es fundamental. Y se ha perdido la lectura, te lo digo como docente. No, no, no solamente se ha perdido la lectura, sino que te encontrás por ahí que quieren poner qué y te ponen una K, te contás que para... No, ni hablar, ni hablar, así redactan, así redactan. Claro, claro, y te encontrás que para abreviar palabras a hoy le sacaron la H para que te quepa más lugar para dar la palabra. Totalmente. Entonces, viste, nos encontramos con cosas que lamentablemente hace eso que vaya cayendo todo, ¿no? Bueno, Así es. Aine, mira, vamos... Gracias, querido, gracias por darnos estos espacios. Vamos a estar coordinando más charlas porque... Cuando quieras. Esto es enriquecedor, enriquecedor, no solamente por enriquecedor, no solamente por tu trabajo dentro de lo que es, en este caso, la vida de Felicitas Guerrero, estos tres tomos que has llevado adelante, sino que por todo este tipo de cosas que hacen muy bien, ¿no? Pero, vos conocés bien los tiempos, por ahí estamos medios... agotados y demás... por supuesto, por supuesto. Invitemos a la gente a que vuelvan a leer porque esta semana, la semana, el 23 es el Día de las Bibliotecas Populares y la nuestra, la San Martín, cumple 200 años. Mira vos, cuando está... Entonces, es un baluarte el volver a las bibliotecas que además es gratuito, Eduardo, ir a leer, ir a leer. En lugar de... La gente está depresiva, toma un antidepresivo, ¿por qué no va y busca un libro? Seguro. Totalmente. La Ilíada, la Odisea, nuestros poetas... Hay tanto para leer que es indescriptible el tiempo que uno podría transportarse a otras dimensiones leyendo. Seguro, seguro. Así que bueno, invito a la gente al que quiera visitar mi página, inee.com.ar y a seguirme en el Instagram. Perfecto. Que yo te sigo, Eduardo. Sí, sí, sí. Ahí también. Ahí me es y Felicitas Guerrero. Dale. Gracias, querido. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Que tengan muy buen día. Igualmente. Un beso y abrazo grande y bueno, vamos a seguir en contacto. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, qué grande, qué genial. La verdad que es espectacular poder charlar con esta gente porque uno va... Esta gente que... que hace... La apuesta a la cultura al margen de su profesión lo que hagan como el caso de ella que es... Tiene su otra actividad pero la apuestan a la cultura y ponen todo para que verdaderamente esto se sepa, ¿no? Cuántas personas a lo mejor hoy se enteraron por primera vez que existió una Felicitas Guerrero y que, bueno, este trabajo, perdón por ser virtuosa, tiene tres tomos y que habla de la vida de esta mujer que forma parte de la historia de nuestro país. Bueno, estuvimos esta hermosa charla con Aine. Recordá que vos podés seguir este material y estar en contacto con ella a través de, bueno, su red social aine.com.ar y ahí vas a poder encontrar estos tres tomos vas a entrar en contacto con ella una persona fantástica de esta que te da gusto charlar. Bueno, Aine pasó aquí por la mañana de Mendoza Hoy. Mendoza Hoy. Mendoza Hoy. Mendoza Hoy.